Despacio, se hace de día Tu amor es verde a la mañana, rojo por la noche, amarillo al mediodía Te esperas, la vida que esperas Y aunque te digan lo contrario, no les hagas caso, no Eso es amor, eso es amor Eso es amor, o estás confundida Eso es amor, eso es amor Ooh, baby I feel like music sounds better with you, baby Love might bring us both together, I feel so good, baby I feel like music sounds better with you, baby Es de noche, se hizo de día, y hace un tiempo no te veía Tanto tiempo, esperé el momento, porque perdimos tanto tiempo No, no, no lo quiero ni pensar No lo quiero ni pensar Pensarlo mucho y no sentirlo me hace mal Oh, no, no Eso es amor Eso es amor Eso es amor O estás confundida Eso es amor 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 Muchísimas gracias Nosotros somos Barco Aquí en iHeart Radio Por primera vez La primera de muchas Para mí tu cuerpo nunca está de más Todo lo que viene de vos está muy bien Para mí tu cuerpo nunca está de más Todo lo que viene de vos está muy bien Para mí tu cuerpo nunca está de más Todo lo que viene de vos está muy bien Para mí tu cuerpo nunca está de más Todo lo que viene de vos está muy bien Estoy esperando En el aeropuerto o en un lugar Estoy esperando En el aeropuerto o en un lugar Y todo lo que llega entra por tu ventana Creo que viene de tu cuerpo Todo lo que llega desde otro lugar Creo que viene de tu cuerpo Viene de tu cuerpo Estoy esperando Estoy esperando En el aeropuerto o en un lugar Estoy esperando En el aeropuerto o en un lugar Muchas veces me pregunto Como cuando es Y no tengo respuestas Que loco atardecer Al amor Hay que hacerle el amor Con amor y locura Va milagrosa la luna Respirar Respirar Suspirar Ascender Cuando nada te apura Así no más te vuelvo a encontrar Así no da plena oscuridad Yo no puedo ver nada Lo hablamos mañana Así no da total oscuridad Así no va total oscuridad No puedo ver nada Lo hablamos mañana Haciendo círculos perfectos Que se esfuman con el viento Haciendo círculos perfectos Que se esfuman con el viento Al amor Al amor Hay que hacerle el amor Con amor y locura Respirar Respirar Suspirar Ascender Cuando nada te apura Muchas gracias Esto ha sido Barco Hola, hola Bienvenidos una vez más A este su espacio musical De iHeart Radio Yo soy So Alaniz Y el día de hoy Estoy súper contenta Porque a pesar de la distancia A pesar de todos los mares Que nos separan El día de hoy Tenemos mares que nos separan Y solo son tierras Pero ahí les va ¿Por qué mares? Tenemos el día de hoy A una banda argentina Que híjole Nos ha vuelto locos Con su música Nos ha regalado Nuevos momentos Dentro del rock Dentro del pop Ya por más de 10 años Ellos son Barco Y los tenemos el día de hoy Aquí en iHeart Radio Bienvenidos Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Oigan chicos Pues bienvenidos Este es su espacio El día de ayer Ya tuvimos la oportunidad De tenerlos en el foro iHeart Radio Y bueno Ustedes seguramente Ya van a ver En Showcase Que armaron increíble Pero platíquenos Ustedes vienen Justamente Promoviendo este sencillo De aterrizaje ¿Cómo ha sido para ustedes Pues esta Esta parte musical Con esta colaboración Que tenemos Y pues ¿Qué podemos esperar De este sencillo? Bueno Aterrizaje Esta versión Que hicimos de aterrizaje Con el feat De Juaco Vítola Un amigo Que es el cantante De la banda Indios Una banda también Amigos Es un sencillo Que salió Después de un año De haber sacado El viaje de la canción Que es nuestro último disco Que también es un poco Lo que venimos a presentar Acá en nuestra cuarta Visita por México Y estamos muy felices Además es una reversión De la canción Que en su momento No quedó Cuando salió el disco El productor Que tuvimos el honor De trabajar con Héctor Castillo Eligió la versión Digamos Que canta Ale Solamente Ale Y nosotros Nos había gustado Tanto la versión Que medio como Un cumpleaños Un regalo de cumpleaños Para el disco Después de un año Quisimos hacer Tomarla Y relanzarla Así que bueno Un poco va por ahí Y bueno Y acá estamos Ansiosos Y felices De estar acá Y de todos los shows Que vienen a partir de mañana Increíble Hablando de los shows Platíquenos justamente Se van a estar presentando Aquí en la Ciudad de México Cuéntenos un poquito Dónde los podemos encontrar Para irlos a ver también Vamos a estar Mañana jueves En Toluca En Foro Landó El viernes Aquí en Ciudad de México En el Bajo Circuito Y vamos a estar también El sábado En Guadalajara En el Foro Independencia Así que los invitamos A todos A los que estén por ahí Que nos vengan a ver Los entrados Se consiguen A través de Pathline Y así que estamos acá Con muchas ansias Muy expectantes Sí Preparando un show Muy potente Bailable también Para que todos Los que vengan a vernos Se lleven Un lindo recuerdo Pasen un lindo momento Así que bueno Esa es la idea Un poco Disfrutar juntos Cuéntenos un poquito Este último disco Que ustedes están sacando Es el tercer disco ¿Cierto? Que ustedes Ya graban de estudio Sí Dentro de este show Vamos a tener Una recapitulación De los discos anteriores Sí Va a haber un poco de todo Vamos a Desde las primeras canciones Hasta el último disco Vamos a pasar por todos lados Lo bueno Lo bueno En este caso Es que es un show propio Entonces tenemos Más tiempo Para Para tocar Y Para armar un show Eso Que como dice Fran Va a pasar por todos Por momentos Y por temas De los tres discos Más varios Tenemos como ocho sencillos Así que también habrá de eso Y va a estar muy bueno Va a estar muy bueno Lo estamos preparando mucho Así que Vénganse Excelente Pues regresando un poco A la canción de aterrizaje Ustedes me comentaban Que justamente Fue primero una versión Y que ustedes querían Realizar esta otra versión O sea Expandir un poco esto ¿Cómo ha sido Este proceso creativo Dentro de su carrera Entre los discos Que han hecho Han tenido este tipo De De Temas Con producción Ustedes ¿Qué tan involucrados Dentro de la producción están? ¿Cuándo es que ustedes Tienen la palabra De decir Queremos que sea Así asado Y qué es lo que pasa Con esta canción de aterrizaje? Y bueno Muchas veces Sí A veces hemos trabajado Con productores A veces hemos trabajado Las canciones Más por nuestro lado Y Está bueno Me parece Tener esa Esa voz Exterior Esa mirada También exterior Que Externa Que de algún modo Tal vez Uno Se envicia Un poco Con la canción Incluso hasta Le cuesta Definir Cuando ya está Terminada Soltarla Entonces Bueno Creo que Por suerte A lo largo De las diferentes Etapas de la banda Hemos tenido Grandes aliados Desde el primer disco Fabi Cipher Un amigo de Uruguay Que nos ayudó A producirlo Y El disco Que salió Un poco más De una computadora Pedazos De Secuencias Intentando Armar Las primeras Canciones Así Y bueno El segundo disco Que ya nos agarró Con un poco Más de Vibra De show En vivo Más de Ensayo Entonces Se imprimen Otros colores Otras sonoridades Ese fue Producido Por nosotros Ya ahí Tuvimos La oportunidad De que Héctor Castillo Quien Trabajó Con nosotros En este último disco También mezcle El segundo disco Así empezó Nuestra relación Con él Y Y bueno Sí Creo que Cada disco Cada sencillo Muestra un momento Diferente De la banda Naturalmente Porque nosotros Vamos también Cambiando un poco Como personas O Creciendo En nuestra vida Y teniendo Diferentes momentos Personales Y bueno Algo que está Pasando hoy en día Que venimos contando Que estamos Abiertos ahora A otro Tipo De Composición ¿No? Porque generalmente Era Ale Cantante Que no Que no está aquí hoy Con nosotros Está dando una vuelta El que traía La El germen de la canción ¿No? Alguna melodía Algunos acordes Y ahí recién Entre todos La vestíamos Pero ahora Bueno El vamos Estamos buscando Ir a la sala Sin ninguna idea Previa Y empezar ahí A probar A ver qué sale Y De repente Nos vamos encontrando Con Nuevos resultados Que de otro modo Ejercicio Un juego también Claro No y además Es súper curioso Porque creo que Dentro de las bandas Muchas veces Encontramos dinámicas Muy diferentes ¿No? O sea Uno se imagina Que de repente Uno es el líder Y los demás Componen O que de repente Nadie compone Si no estamos todos Y qué padre Que se den este permiso De explorar Diferentes 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 Han pasado ya Diez años Desde Desde el inicio De su carrera ¿Cuál creen Que ha sido El mayor reto Como banda Al que se han tenido Que enfrentar En cuestiones creativas? Yo creo que la pandemia Nos afectó bastante Porque nos agarró Un poco separados A mí me agarró En Costa Rica A Ale Le agarró En Uruguay Entonces el poder Volver a viajar A Argentina Se hizo complicado Porque por las fronteras Estaban cerradas Entonces ahí Nos encontramos Trabajando a distancia Vía mail Hacíamos Vía llamadas Cada uno Le grababa algo En su casa Y se la pasaba a otro Entonces eso creo que Y bueno Y ahí salió Este disco El viaje de la canción Más o menos De todo eso Empezó a gestarse Ahí Así que Eso O sea Y ando a distancia Claro Y qué complicado Además también Que ustedes estaban Acostumbrados A estar todos juntos Ahora Como dicen O sea Hacer un jam A distancia Se volvió una cuestión Súper complicada De realizar ¿No? Sí Imposible Imposible Pero bueno Lo fuimos Arreglando Cada uno Con su placa De audio Y con lo que Íbamos pasando En las canciones Y como decía Fran Cada uno grababa algo Y nos reenviamos Y de alguna manera Tratábamos de mantenernos Activos Más allá de las distancias Y los momentos difíciles Esos Más que nada Obviamente el 20 Y el 21 Y bueno Sí fue un desafío Poder seguir adelante Y con Con él Siempre igual Con ese pulso Que tenemos los cuatro De ir para adelante Y avanzar Porque nos gusta Lo que hacemos Porque somos Como una familia Así que bueno Eso Ahí no viene A buscar la policía La policía Y bueno Ahorita que ya Que ya retomamos Esta parte De estar juntos De nuevo ¿Cómo ha sido Para ustedes Como banda Justo colaborar Con otros artistas ¿Cómo es esta colaboración De aterrizaje? O sea ¿Cómo es El recibir a un externo A esta dinámica Que a lo mejor Ya tienen practicada O que ya tienen Identificada? ¿No? Bueno En el caso de Juaco Es un amigo Es un amigo De todos estos años De banda Él tiene su banda Tienen los indios Que más o menos Nacieron Hace 10, 12 años Como nosotros Y nos hemos cruzado En miles De shows De festivales Compartidos fechas Entonces se dio Naturalmente Siempre Estaba en la Vino Muchas veces Invitado A nuestros shows Entonces se dio Naturalmente Cuando pensamos En algún feat Pensar en él Y en esta canción Y así También surgió Hace muchos años Atrás Acá en México Otro tema Otro sencillo Que fue Millonarios Que tuvimos La suerte De hacer el feat Invitarlo a Cucho Parisi De los auténticos Decadentes Que quizás Desde el vamos Parece algo muy Alejado De lo musical A nuestro estilo Pero la verdad Que pegamos Una onda Increíble Nos conocimos Y lo invitamos A participar Y le encantó Y justo ese año Tocábamos En el Lollapalooza En Buenos Aires Y los invitamos A ellos A tocar Y se armó Ahí una Una hermandad Hermosa Y bueno De eso se trata ¿No? El camino a la música Claro 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 Justamente Y ahorita que comentabas A lo mejor Se dieron este permiso Con Millonarios De hacer un poco Algo diferente A lo que ustedes Están acostumbrados Es como más rock Pop No los quiero encasillar En un género Pero siento que más o menos Vamos por aquí Sin embargo Les quiero preguntar ¿Hay algún género Que ustedes digan Me encantaría A lo mejor Esta es pregunta individual Que digan Me encantaría Incursionar en este género O sacar algo De este estilo Que a lo mejor Todavía no lo habían hecho Bueno Bueno Yo creo que Estamos siempre Abiertos Escuchando todo tipo De música Y si bien Cada uno Tiene su impronta Personal Y le imprime Ciertos Ciertos matices Ciertos colores A las canciones Sí Un poco Lo definimos Como miembros de sí Como rock Pop Porque bueno Es un abanico Amplio De un montón De De sonoridades Pero yo creo Que nuestras canciones Se pueden Ver Tal vez No de forma Tan tangible Pero Algunas influencias O algunos Colores Más funk Más Arambí Más Bueno Cositas más electrónicas En el origen Nosotros nos definimos Como pop Electroorgánico Pero bueno Estamos siempre Siempre abiertos Escuchando Diferentes tipos De música Y bueno No nos cerramos O no decimos Tenemos que hacer Este género O tal otro Si no es un poco El fluir De nuestra De nuestro propio ¿No? Claro Bueno Y ahora Una pregunta obligada A las bandas Y cada quien puede Contestar independientemente ¿Cuál es su parte Favorita De ser Una banda El proceso De componer El grabar O el tocar en vivo Cada uno A mí mi parte favorita Es el estudio De grabación Eso le gusta Mirá También vamos a decir Una cada una Una cada una A mí El de estar en la sala Y que vayan saliendo Cosas nuevas Y el de Ir armando las canciones Ahí Me encanta Y creo que el árbol Sí Yo me entrezo Un poquito Justamente por eso Por eso Sí A mí yo me pongo Un poco ansioso En lo que es La fase De composición Y tal vez La fase De estudio También Por eso Lo que más me gusta A mí Es el vivo Que bueno Nada Es como una Es como salir Realmente A conectar A entregar Esas canciones Y a recibir Un montón De De energía Que bueno Porque está buenísimo Bueno y hablando ya Que justamente A ti te encanta La parte del en vivo Pues que les quieres decir A tus fans de México Que están a Un día de verlos De abrazarlos Y de darles Toda la buena vibra Que sus canciones Les han regalado a ellos Bueno Que se siente Se siente Desde que llegamos Y desde que Antes de venir Toda esa buena vibra Que nos Que nos Entregan siempre A través Al menos A través De la distancia De la red Los leemos Y contestamos Todos los comentarios Generalmente Nos encanta Nos encanta saber Qué piensan De las canciones Qué les hacen Sentir Y bueno Eso Nos encanta Escucharlos Así como Bueno Como ellos Nos escuchan A nosotros Así que Así que bueno Vamos a Que vengan con ganas De bailar Que vengan con ganas De bailar Totalmente Bailar Bailar Nosotros Estamos a full Para darlo todo Y para Compartir Grandes Y nuevos momentos Con nuestros Fans Mexicanos Chicos Muchísimas gracias Por este tiempo Por esta entrevista Bienvenidos una vez más A México A todo nuestro público De iHeart Radio Esténse súper pendientes Para las fechas Para que no se lo pierdan En su ciudad Ya escucharon Con ganas de bailar Con ganas de divertirse Yo soy Sue Alaniz Ellos son Barco Directamente desde Argentina Y estás escuchando Esto por iHeart Radio